¡Cómplices! ¡Buenas tardes! ¡Cómplices! ¡Cómplices! El momento esperado por todos ustedes ¡Cómplices! 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 Un aplauso al grupo ¡Cómplices al rescate! ¡Cómplices! Dentro oscuros, viajes, ropa, muchas pasas Quiero una vida como un super star Chófer, valeta, hasta un par de guardaespaldas ¡Esta voz es de Mariana! Yo soy la nueva estrella que todos oscuran ¡Y es igual es la de ella! Yo tendré que dar No lo puedo creer Tendrán que preocuparse Nadie podrá quitarme Las ganas que tengo yo de triunfar Para estar Yo seré la nueva estrella Superstar Superstar Todo el mundo me verá Caran haciendo fila Para salir conmigo Solos a cenar Miles de fans irán A todos mis conciertos Nadie podrá quitarme Las ganas que tengo yo de triunfar Superstar Yo sé quien tú esperabas Superstar Superstar Superestrella Superstar Superstar Mis sueños tengo Yo los puedo alcanzar Son ilusiones Que yo debo realizar Ya estoy aquí El momento es para mí Nadie podrá quitarme Las ganas que tengo yo de triunfar Superstar, yo soy quien tú esperabas Superstar Superstar Superestreña Superstar Superstar